¡Aquí va a chorar el mundo! ¡Venga, me chuta, me chuta! ¡Aquí va, gente! ¡Ay, la fiesta ya va a empezar! ¡Están todos preparados! ¡Aquí va, gente! ¡Pombre, gente! ¡Ay, la fiesta ya va! ¡Ay, la fiesta ya va a empezar! ¡Ay, maquillo, maní! ¡Aquí va, gente! ¡Ay, la fiesta ya vamos! ¡Ay, la fiesta ya vamos! ¡Ay, la fiesta ya van, pero damos igual a habilidades y más de enriqueño ¡Aquí va, gente! ¡Sí! No sé qué cobaja, se le toca muy rato, que levantó la pierna y se sabe en la saraña, se está quemando el cerro, se lo mueran un madero, quien le salió la nola, yo creo que un cabajo bajo, que no sé qué cobaja, se le toca muy rato. La fiesta ya va a acabar, todo el mundo ha estado llanto, los que se sienten muy mal, les han dado pa' pelear, pero los demás abundan caritas conquistador, pero el garrion le quitan lo que quieren es va a ir al mar. Él levantó la piedra y cruza quedó lanzada, se está quemando el perro, se va con el animalero. Él levantó la caula, yo creo que andaba volando, pero se me ha robado, 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 se me ha robado. Él levantó la piedra y cruza quedó lanzada, se me ha robado, se me ha robado, se me ha robado. Él levantó la caula, yo creo que andaba volando, pero se me ha robado, 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 se me ha Y así seguimos invitándolos al centro, a todo el mundo, todos los que terminaron de cenar.